Un fuerte sismo de magnitud 6.7 golpeó la región fronteriza de Panamá, Costa Rica. Durante la noche del martes 25 de junio de 2019, un fuerte sismo registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos de magnitud 6.2 golpeó la región fronteriza de Panamá, Costa Rica. Inicialmente, el sismo fue reportado de magnitud 6.7, que fue reducido a 6.3 y finalmente a 6.2. La agencia reportó una profundidad de 26.2 kilómetros con epicentro localizado a 5 kilómetros al sureste de la región de Acerrío de Gariché, Panamá. Por su parte, la EMSC reportó una magnitud de 6.2 a una profundidad de 40 kilómetros. Según los medios, aldeanos en el sur de Costa Rica huyeron de sus hogares por temor a las réplicas. Además, se informó de viviendas con daños considerables debido al fuerte movimiento telúrico. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, afirmó que hubo cortes de energía eléctrica en varias comunidades en el suroeste del país, cerca del epicentro. Las autoridades continúan en labores de evaluación de los daños materiales y posibles víctimas que se confirmarán durante las próximas horas. Se registra fuerte actividad eruptiva en el volcán Ulaún, en Papúa, Nueva Guinea. El martes 25 de junio de 2019, una fuerte actividad eruptiva se registró en el volcán Ulaún, en Papúa, Nueva Guinea, y generó una nube de ceniza de una altura de 16.7 kilómetros sobre el nivel del mar. Según los medios, hasta el miércoles 26 de junio, la actividad continúa en progreso. Aldeas cercanas ya fueron evacuadas. Autoridades afirman que antes de la erupción, un par de semanas atrás, se detectó un aumento en la sismicidad del volcán, además de la emisión continua de vapor y dióxido de azufre. Se observaron fumarolas continuas de ceniza. El código de color de aviación fue elevado a rojo. Seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!